¡Vamos! 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 ¡Vamos, tímido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, сложно! ¡Vamos! ¡Vamos, senlimited! ¡Vamos! Gracias. 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 Fib. Fib. Ha? Bateri, bateri. Apa? Bateri. Ha? Tak ada bateri, bateri. Tak ada bateri. Tak ada bateri. Kami ada PID Batu Bahag dan PNN Melaka. Bawah 16 tahun. Sila adik di sebelah kema VIP untuk perlawanan seterusnya. Terima kasih. Tak ada. Pakai bateri, pakai bateri lagi? Ha? Kau nak pakai charger? Apa? Pakai bateri lagi. Makan bateri. Makan bateri. Makan bateri. Bukan. Kapai bateri. Makan. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video